Hola chicos, vamos a iniciar con nuestra clase de inglés del día de hoy Welcome to the English Class Ok, let's practice Vamos a practicar el tema que vimos la semana pasada Y nuestro tema fue el de vocabulario Ingredients Los ingredientes que los encontramos en la página 13 de nuestro libro Ok, vamos a repetir todos juntos solo para hacer un breve repaso Cream Cherries Butter Flour Eggs Chocolate Cookies Sugar Very good, ese fue el vocabulario de la semana pasada Luego tenemos la palabra some, que son algunos, que lo utilizamos para crear oraciones Y la palabra any, que significa ninguno, que también nos sirve para crear oraciones Now, let's learn Vamos a aprender nuestro nuevo tema Nos vamos a ubicar en la página 21 de nuestros libros Y nos encontramos con el Staying Healthy Mantente saludable Ok, y tenemos 7 palabras nuevas o 7 expresiones nuevas sobre cómo podemos mantenernos saludables Ok, vamos a ir leyendo todos juntos En el número 1 tenemos Do Exercise Y eso es hacer ejercicios A ver, repitamos todos juntos Do Exercise Very good Número 2 Número 2 tenemos Brush Your Teeth Lavarse los dientes ¿Sí? Ok, repitamos todos juntos Brush Your Teeth Very good Número 3 Drink Water Tomar agua Todos juntos Drink Water Very good Número 4 Eat Healthy Food Comer comida saludable Repitamos todos Eat Healthy Food Very good Número 5 Sleep 8 Hours Dormir 8 Horas Repitamos todos Sleep 8 Hours Very good Número 6 Watch A Lot Of TV Ven mucha televisión Repitamos todos juntos Watch A Lot Of TV Número 7 Eat Young Food Comer comida chatarra A ver, repitamos todos Eat Young Food Ok, very good Luego vamos a ver Esto no lo encontramos en nuestros libros Pero va a ser muy importante que lo copien en sus cuadernos Tenemos un listado de verbos Verbes Estos nos van a servir para poder empezar a crear oraciones más complejas Entonces va a ser muy importante que se los aprendan Ok, tenemos Play, jugar Study, estudiar Dance, bailar Play, jugar See, ver Watch, observar Start, empezar Choose, escoger Ir, comer Jump, saltar Run, correr Do, hacer Drink, beber Take, tomar Write, escribir Vamos a repetir todos juntos Play Study Dance Play See Watch Start Choose Eat Jump Run Do Do Drink Take Write Very good Ok, ahora nos vamos a ubicar en la página 22 de nuestros libros Y vamos a ver el ejercicio 4 Tenemos How often do you ¿Qué tan a menudo tú? Es una pregunta Es la pregunta de ¿Qué tan a menudo tú haces algo? Cuando quieres preguntar A ver, ¿y qué tanto comes? O ¿Cada cuánto comes? How often do you eat? ¿Cada cuánto comes? ¿Cada cuánto haces tu tarea? How often do you do your homework? ¿Sí? Entonces, acá tenemos unos ejemplos How often do you eat salad? Y ¿Cada cuánto comes ensalada? Y la respuesta puede ser Once a week O twice a week Tenemos varias respuestas acá Tenemos Once a week Twice a week Three times a week Every day Sí, todo depende De Cada cuánto ustedes Lo hagan, ¿verdad? Entonces, tenemos How often do you drink juice? Cada cuánto tú Tomas jugo How often do you exercise? Cada cuánto haces ejercicios Vamos a hacer ejercicios Vamos a hacer ejercicios El número tres De la misma página Y el número cinco El número tres dice Listen and read Escucha y lee Me van a escuchar a mí Y luego ustedes en casa Van a pausar un momento el video Y van a hacer la lectura Y van a hacer la lectura Ustedes solos Do you want an apple? Yes, thanks, Kim You are very healthy Ok Sería bueno de que Lo intenten hacer con un encargado O con papá o con mamá Que primero Alguien sea una persona Y luego hagan cambio de papeles Para que puedan practicar el diálogo muy bien Luego en el ejercicio número cinco Dice Read the questionary and answer Lee el cuestionario y responde Las respuestas son personales ¿Sí? Entonces acá tenemos cinco preguntas Y ustedes van a responder Luego nos encontramos en la página veintitrés De nuestros libros Vamos a hacer el ejercicio número seis Read and answer Lee y responde Y lo vamos a responder en el cuaderno ¿Sí? Vamos a leer el párrafo que se nos muestra aquí Y vamos a responder las cuatro preguntas Que se nos hacen abajo ¿Sí? Ok Luego en el ejercicio siete Dice Read about Irene Van a leer sobre Irene Write about your week Lee Now Ok Lee sobre Irene Escribe sobre tu semana En el cuaderno Entonces vamos a ver Que tenemos ahí un pequeño párrafo Que está en azul Y luego vamos a escribir Sobre nuestra semana O sea vamos a hacer un párrafo Parecido al que describe a Irene Ok Homework Escribir en el cuaderno Diez preguntas Con how often Con su respectiva respuesta ¿Sí? Todos vamos a escribir Diez preguntas Y la Ok chicos Esto ha sido todo Por la clase del día de hoy Nos vemos en la próxima clase 2 Música 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 ¡Gracias!